¿Qué pasa, manes? Yo soy Elopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al blog postpartido Sporting de Gijón 2, Burgos 1, sobre la campana, vamos, queipiño Antes de nada, como siempre, agradeceros a los que veis estos vídeos, a los que los compartís, a los que dejáis me gusta a los que participáis fuerte en la caja de comentarios y con una victoria in extremis como esta, yo no digo nada pero mínimo, 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 hay que rebasar la barrera de los mil me gustas porque esto fue cine total y absoluto También recordaros que tenéis en las redes sociales los mini post, por si os apetece pasaros por allí, Twitter, Instagram, TikTok y la reacción al partido en exclusiva en Twitch, ¿de acuerdo? Entráis y podéis ver la euforia, la chiflada general global de todo el partido ¿Qué deciros? Una victoria siempre mola pero cuando la consigues sufriendo como un perro y al final parece que te presta un poco más El partido, a nivel general yo creo que fuimos superiores al Burgos, Burgos que, con todo el respeto, pero menudos perros Perdiendo tiempin, muchas faltes tácticas en medio campo, eh, también digo, lo que te permita el árbitro, pa'lante con ello El Sporting hizo una falta en el medio del campo Barán, fue amarilla, el Burgos contabilicé fácil entre 10 y 28 faltes en medio del campo, cero amarillas Luego que si tirones al portero, que si tirones al de la banda izquierda, que si tirones al de la banda derecha, que si tirones al utillero que si tirones a un que estaba en la grada, todo fue sumando, todo fue sumando, al final añadieron 8 y el gol llegó casi en el 98 por el culo del antocho La rima tuvo ahí Salimos con un 4-4-2, volvió otra vez al sistema que nos fue guay en el partido anterior en casa Con Pascano lateral derecho, Cote lateral izquierdo, centrales sin su Aipier, doble pivote Nacho Méndez-Nacho Martín Banda derecha Hassan, banda izquierda Gaspi y arriba Otero con Yuca Bueno, la formación 4-4-2, sacrifiques un media punta, bueno, sales un poquitín más al antepresión Fue muy buena la primera parte y el primer gol de hecho llega en uno de los corners que saca Cote Un corner perfectamente botado, donde hubo un bar porque el árbitro pitó falta en ataque Una falta en ataque que mis cojones, porque básicamente el pavo está aplacando a Otero Otero tiras el desmarque y el otro cae como si hubiesen pegado un francotirador que estaba en la camocha En la camocha tiró ahí al molinón, cayó el defensa, el árbitro pitó falta, el bar dijo que fuese a velo Y gol legal, creo que en los primeros 10 minutos de partido, más o menos, llevábamos sacados como 5-6 corners La primera parte fue muy buena, fue una primera parte en la que llegaste, tuviste corners, balón parado, centros laterales Pero claro, al final, sí que es verdad que Otero marca de cabeza, pero realmente tú no tienes un delantero-centro-tanque que te remate de cabeza Otero no lleve delantero-centro, ¿está haciéndolo bien de delantero? Sí, porque llevo un jugador, estás sacrificando mucho Otero, que puede ser un jugador muy bueno en banda porque sea un jugador bueno arriba Pero claro, hay que también compensar, cierto Yeke, si no hay otro delantero pues tendrás que tirar dotero y luego Yuka, pues a esperar que haga algo Lo que hablamos, la primera parte yo creo que el Burgos ni se aproximó Primera parte que eso, muy bien, tuviste el control, ibas adelantado, llegues a la segunda parte Y en la única, en la única, de verdad, en la única aproximación que tiene el Burgos, que lleva balón parado Que tú sabes que el Burgos viene con Curro, viene con el Mumo Esti, viene con Ferninho, viene con jugadores que te la pueden liar en balón parado Pues coges y en ese corner metes a toda la plantilla atrás, a toda la plantilla atrás Que si te dejasen meter a 15 para esa jugada, dicen, oye, vas a jugar esta jugada 15 contra 11 M-A-R, clávate a los 15 dentro del área pequeña Pues hacen una jugada de pase corto, pase raso, dejada de cara y llega uno solo O sea, llega uno solo a la dejada de cara en el primer palo Y llega uno solo a rematar casi dentro del área pequeña Con 11 tíos dentro del área Trabajado, está trabajado Evidentemente, cuando el Burgos mete ese gol, pues sí que es cierto que parece que ya ahí os vale el ramplar ahí el empate O sea, ya no buscaron, digamos, ir a por el segundo con ansia No lo buscaron con mucho ímpetu, sí que tuvieron alguna aproximación, algún balón que saca Yañez y tal Pero bueno, llega el momento de los cambios Y hoy M-A-R, aparentemente, no hizo experimentos con gasolina, ni con pólvora Ni dio ahí por probar a fulanito de medio centro, cuando ya delantero, ni al lateral de pivote No, hizo cambios más o menos hombre por hombre Quitó a Gaspi, metió a Keipo, quitó a Nacho Martín, metió a Varane, quitó a Yuca, metió a Esteban Lozano Metió a Pascanu, metió a Guille Rosas Quitó luego a Hassan por Villalba Que sí tal vez fue un poquitín el más, digamos, tío de banda por un tío que juega por dentro Pero aún así Villalba enganchó bien porque no jugó tan en banda Jugó más metido por dentro Pero bueno, los cambios tuvieron bastante sentido Comparado con lo que viene haciendo M-A-R habitualmente Que llegue una cosa un poco esperpéntica Lo habitual ya que haga cambios que no tengan ningún tipo de lógica ni de sentido Pero hizo los bastante bien El Burgos siguió racaneando, siguió racaneando, siguió racaneando Y en una jugada de ataque de ellos, si no me equivoco A la contra, Keipo hizo la magia Keipo hizo lo que tenía que hacer Keipo cogió y se sacó el 9 de la espalda Le dijo, bueno, vamos a meter aquí un gol Pon jugadena, tira con la zurda Suerte que el defensa, peinala Porque yo creo que Caro llegaba a parada Pero acaba en gol Yo creo que fue un poco justicia Por lo que se vio en el partido En cuanto a que un equipo fue superior al otro Y que un equipo mereció ganar más que el otro Al final, en el 98, lo que hablamos Mucha pérdida de tiempo, mucha historia Te pasó factura, ya lo que hay ¿Llejos tu vencedor en el Sporting? Sí ¿Hubiese sido injusto el empate? Para mí sí Porque, repito, creo que fuimos superiores Así que el otro día hicimos un partido de mierda Fuera de casa contra el Racing de Ferrol Hoy, de nuevo, no te voy a comparar Con la primera parte del otro día Que fuimos 3-0 Pero sí que es verdad que el equipo en casa Parece que juega, al menos, con más alegría Puede ser porque juegues con un 4-4-2 Puede ser porque el equipo te ha más animado a presionar arriba Puede ser porque no te empeñes tanto En meter atrás el equipo Excepto en el balón parado que ya os lo comenté Pero, por lo que sea, en el molinón el equipo Parece que sale arriba a presionar bien Y que cuesta a los rivales elaborar Y hacerte sufrir Eso sí, si te haces sufrir tú a ti mismo Pues eso sería otra movida Y poco más que añadir, la verdad Estoy aquí ahora mismo, envenidor de putísimo chill Que vine a pasar unos días Contento, feliz, alegre Disfrutón, chingón, juguetón Sacaré los prohibidos hoy por aquí por las discoteques Pues no te puedo decir que no lo vais a hacer Y una variable Próximo partido, ¿qué nos toca? Derby, en el Tartiere ¿Qué cara vamos a ver? ¿La cara o la cruz? Habrá que tirar así la moneda con M.A.R. Y ver qué nos toca Y obviamente también la pregunta de muchos Y el mercado ¿Qué pasó con el mercado? ¿Qué va a pasar con el mercado? ¿Los libres? ¿Los no libres? Bueno, decepción El mercado para mí es una decepción Porque tanto nos vendieron la moto De que sí, que había dinero Que se podía hacer Que se iba a apostar Que había pues unos jugadores Que estaban siendo ojeados Que tenían ahí la movida Para fichar un delantero de referencia Un delantero pues contrastado Un centrocampista, no sé qué Que lo hacía falta vender Pero vendiste Pero que ibas a traer Que no trajiste nada Y ahora están hablando Que si Eguaras Aguado Centrocampistas De nueves no se habla nada Es que nos quitaron a De la Fuente Es que nos quitaron a Carricaburo Es que nos quitaron a Sila Es que nos quitaron a Barral con 42 años Por lo que sea El Sporting no fichó Espero que no nos arrepintamos Espero Y poco más que añadir, peña Que yo ahora voy a ver Si me preparo un poquillín Pasar a ir a tomar unos vasinos A gusto, disfrutón Chill Muchísimas gracias por ver el vídeo Muchísimas gracias a todos los que llegáis aquí nuevos A todos los que participáis A todos los que lo compartís Y pues nada Suerte a los del Burgos Que también sé que andáis muchos por aquí No perdáis tanto tiempo No perdáis tanto tiempo No seáis rácanos Que el Burgos El año pasado hizo una temporada muy buena Jugando muy bien a fútbol No queréis ser ahora Un getafe de segunda De hacer ahí marrullería Porque tenéis jugadores Para no hacer eso Así que tú El de los gafines de colores Venga anda No seas cabeza bolo Un abrazo a todos Gente Pues Sporting Seguimos fuertes Chao, 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 chao